El representativo 2009-2010 de la Academia de Baloncesto Alcones de Jalapa han intensificado su preparación bajo la batuta de Yeses Aajidi y Barra Salinas, que el fin de semana participarán en la Copa Nacional de Básquetbol Jalapa 2022, de la que esperan un torneo de alto nivel competitivo. En su totalidad son equipos representativos, son cuatro más equipos de lo que es formación dentro de la Academia, también estarán participando. De acuerdo a las expectativas del Selectivo 2009, que dirige Barra Salinas, señaló que han tenido buenos resultados en diferentes eventos, en lo que han participado y esperan en la Copa Jalapa 2022, no sea la excepción. Bien, la verdad es que hemos estado trabajando para los eventos que tuvimos en Puerta, nos ha ido bastante bien y, pues bueno, es otro sinodal el poder estar en esta Copa para ver qué tenemos que trabajar y qué tenemos que mejorar. Tras su participación en la Copa Jalapa, que se realizará en esta ciudad del 15 al 17 del presente, los equipos de la Academia de Baloncesto Alcones de Jalapa tomarán parte en una Copa que se realizará en Tierras Poblanas a finales de este mes para cerrar el ciclo con la etapa de evaluación, donde se analiza en qué han mejorado y en qué han fallado. Para RTB Más Deportes, en cámara Gonzalo Cabrera, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.